¿Qué pasa con la policía de la policía? ¿Qué pasa con la policía de la policía de la policía? En el mapeo no es posible determinar zonas rojas. Ya que los casos se dispersan a lo largo y ancho de la red del metro, su exterior y calle es más allá. No obstante si hay colonias con casos reiterados, como San Miguel Chapultepec, Centro, Buenavista y El Rosario. De acuerdo con el ejercicio encabezado por Sandra Berrón, Dana Corres, Mónica Zamudio, Brenda Vázquez y Alejandra Padilla, Los horarios de mayor incidencia de intentos de secuestro son de 2 de la tarde a 3 de la tarde. De 8 de la tarde a 9 de la noche, de 6 de la mañana a 7 de la mañana y de 12 del mediodía a 1 de la tarde horas. En medio de esta situación de alarma, ayer policías bancarios asignados al sistema de transporte colectivo auxiliaron a una mujer que reportó que dos hombres trataron de sujetarla cuando caminaba por un pasillo de la línea 7 del metro. La denunciante refirió que cuando transitaba en el pasillo para transbordar a la estación Tacubaya, con dirección a Barranca del Muerto, dos hombres la sujetaron de los brazos, pero ella logró escapar al forcejear. La mujer huyó hacia los trenes y al llegar a la estación San Pedro de los Pinos decidió pedir el apoyo de los policías. Los oficiales le brindaron ayuda para activar los protocolos correspondientes hasta que un familiar llegó por ella, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Higares, ENDIREH 5 de cada 10 hombres en la ciudad de México han sufrido algún tipo de violencia siendo frases ofensivas de carácter sexual y los tocamientos las más reiteradas. Los entornos más hostiles, de acuerdo con el diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el transporte público de la Ciudad de México, son la calle y el transporte público, ya no puedo irme sola, así es. El miedo de viajar en el metro peligro latente en la plataforma creada por Serendipia hay casos de lo más diverso. Aunque todos graves, pasábamos en auto por la calle 17 cuando noté un forcejeo entra una joven y un joven. Empecé a tocar el claxon y a aproximarme a ellos. Él la soltó y ella comenzó a correr. Le dijimos que le queríamos ayudar. Al respecto Sandra Barrón, activista, criticó, es importante que se sepa que estas denuncias son consecuencia. De años de omisiones y de programas fallidos para erradicar la violencia contra mujeres. Por estos casos la procuradora Ernestina Godoy y Claudia Seinbaum se comprometieron con activistas a la apertura de las carpetas de investigación con el objetivo de reconstruir los hechos pues las denuncias no las registraban como intento de secuestro sino como robo. Gracias por ver el video.